Que bonita mi Zulia Te quiero Y si te cuento algo men Que siempre me pone al cien Me llena de ilusiones Contaré Lo que representa a todo mi ser Y toda mi gente Va de mi raíz y eso logro que tan presente Más que un estado Es mi corazón Ya va siendo hora Y te lo cuento hoy Soy Zuliana Hasta el día de mi muerte Orgulloso siempre Y lo tengo presente Más que un estado Es mi corazón Ya va siendo hora Y te lo cuento hoy Soy Zuliana Hasta el día de mi muerte Orgulloso siempre Y lo tengo presente Todo mar escucho Que alce la mano Una cerveza fría junto a mis hermanos Hagamos de un hino lo feliz que estamos Otro récord Quienes pa' seguir sumando Rezo a mis chinitas pa' seguir con esto Duro cual muralla junto al agua inmenso Un clima candela Pero soy honesto No somos tan muchos Somos paper que suicen Que damos otro nivel en el level de gastronomía Si suena una gaita se forma la rumba de noche y de día Que tenemos un dialecto exclusivo Cualquiera alucina Ni hablar del rayo catatumbo Cualquier lugar lo ilumina Más que un estado en mi corazón Ya va siendo hora Y te lo cuento hoy Soy Zuliana Hasta el día de mi muerte Orgulloso siempre Y lo tengo presente Más que un estado En mi corazón Ya va siendo hora Y te lo cuento hoy Soy Zuliana Hasta el día de mi muerte Orgulloso siempre Y lo tengo presente Y si te cuento algo men Que siempre me pone al cien Me llena de ilusiones Contaré Lo que representa A todo mi ser Y toda mi gente Va de mi raíz Y eso lo creo que tan presente Wokey Wokey Yesmause.exe Zuliana 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 Musa Studios Está en la casa Corazón Ya va siendo hora Más que un estado en mi corazón 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 Gracias por ver el video.